Estas últimas semanas del año litúrgico, a lo largo del mes de noviembre, nos ayudan a recapitular todo lo que significa la vida cristiana. Nos ayudan a caer en la cuenta de que siendo un pueblo que peregrina lo hace hacia una meta, el banquete de las bodas del Cordero, el reinado pleno y definitivo de nuestro Dios. Por eso el año litúrgico culminará con la solemnidad de Cristo Rey, Señor de la historia, Rey del Universo. Hacia esta plenitud nosotros caminamos y lo hacemos juntos. Por eso los tres últimos domingos del año litúrgico en este mes de noviembre nos van a ayudar a vivir el significado de esta peregrinación, de este camino. El último, como ya he recordado, la fiesta de Cristo Rey. Antes habremos celebrado el Día de los Pobres, el domingo que el Papa Francisco ha querido dedicar como Jornada Mundial de los Pobres. Porque mientras vamos haciendo esta andadura, anunciamos el reino de Dios y nos sentimos especialmente llamados a anunciar este reino de Dios a aquellos a los que la falta del reinado de nuestro Dios se manifiesta en tantas y tantas formas de pobreza, de empobrecimiento causado por las injusticias de este mundo, de pobreza por la fragilidad de nuestra propia condición humana, en la enfermedad, en los límites, en las dificultades, en las dificultades, de pobreza radical, la pobreza de nuestra condición de pecadores. El Papa quiere que nos miremos unos a otros y que las diversas formas de pobreza nos convoquen a todos a la misericordia, a la compasión, a la conversión también. La Jornada Mundial de los Pobres en el Domingo antes de Cristo Rey y Señor del Universo da un significado grande a lo que queremos cantar por los caminos mientras peregrinamos, a lo que queremos realizar mirando a los que están tirados en las cunetas de la historia o esperando a los heridos o atrayendo a los que están dispersos. Y todo esto lo vivimos en la Iglesia, en la Iglesia concreta, particular, local, diocesana, en la que cada uno de nosotros compartimos la fe, celebramos la Eucaristía, cultivamos la vocación en la que hemos sido llamados. Por eso el tercer domingo al que quiero hacer referencia, que va a ser el primero de esta serie de tres, es el Día de la Iglesia diocesana. En el Día de la Iglesia particular o diócesis, celebramos que formamos parte de la Iglesia una, santa, católica y apostólica en un lugar concreto, en un sitio, en este caso, amigos, en Valladolid. La Iglesia de la que todos formamos parte, que es pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, que es templo donde el Espíritu quiere actuar precisamente para que salgamos a los caminos y anunciemos la buena noticia a los pobres, para que cantemos y realicemos signos del reino de Dios, para que nuestra esperanza sea creciente, sabiendo que vamos hacia esta plenitud del reino de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia diocesana es ese ámbito donde todos tenemos la experiencia de encontrarnos con Jesucristo, de poder decir, como acaba de escribir el Papa Francisco en su encíclica sobre el corazón de Jesús. Él nos ama, nos ha amado, se ha entregado por nosotros. Y esta experiencia compartida del amor del corazón de Cristo es la que nos hace poder crecer en comunión y vivir con más decisión. La misión que el propio Jesús nos encomienda de anunciar este amor por los caminos de la historia. Nos sostiene, además de la experiencia del amor que el Señor renueva en la vida diocesana, la promesa. Reinaré, dijo el corazón de Cristo al Beato Bernardo Francisco de Hoyos, aquí en Valladolid. Y la promesa de este reinado, que por otra parte el Señor realiza para todos, ya desde el primer momento de la navegación cristiana, estamos sostenidos en la esperanza y queremos continuar juntos nuestra peregrinación. La Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que acabamos de vivir en Roma, ha subrayado de forma especial la importancia de la Iglesia diocesana, del contexto concreto en el que vivimos la fe. Y nos llama a convertir nuestras relaciones dentro de esta Iglesia, a sumar esfuerzos, a crecer en la participación de todos en la comunión y la misión de la Iglesia en esta corresponsabilidad diferenciada según la vocación en la que cada uno de nosotros hemos sido llamados. El sínodo nos ha pedido también convertir nuestros itinerarios formativos, convertir nuestro camino de formación, la iniciación cristiana, las diversas formas de cultivar la forma del corazón para que exprese la forma del corazón de Cristo. El sínodo, en definitiva, nos llama a la conversión pastoral, la conversión de las relaciones, de los itinerarios, de la manera que en la que juntos podamos discernir lo que el Señor nos pide y la manera de anunciar el Evangelio en esta tierra, en esta generación. Este año, el Día de la Iglesia diocesana nos invita a mirar en nuestro interior. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? ¿Y si la sed de alegría, de libertad, de bien, de amor que tantos hombres y mujeres buscan en los caminos de la historia resulta que está en nuestro corazón? Esta es la experiencia que queremos vivir, amigos, en la Iglesia diocesana. Para salir a los caminos y anunciar a los caminos y anunciar a cuantos nos quieran escuchar, que queremos también acompañarles en su búsqueda, porque quizás eso que buscan está en su interior, en su corazón. Y el corazón de Jesús ilumina las búsquedas de cada uno de nuestros corazones y les enseña la senda para alcanzar la plenitud, el amor que este corazón nos manifiesta, porque se entregó por nosotros.